Saludos a todos y bienvenidos al capítulo número 7 de Super Mario RPG, la leyenda de las 7 estrellas Antes de empezar quiero comentar que aquí está Bowser tratando de tirar la puerta Está así desde que dejé el capítulo anterior, pero bueno, en el capítulo anterior voy a tratar de completar el evento en este lugar Para poder ya salvar a Peach de una vez y también desbloquearle al equipo, que eso también Porque ella tiene unas habilidades curativas muy buenas y creo que después de desbloquearla ya no tendría que preocuparme por eso Pero venga, vamos a tumbar la puerta Muy bien, ahí va Le hacen daño a Peach y hace que pierda sus accesorios, creo Au, un poco más de cuidado Oh no Genial, he perdido un zapato, mi anillo, mi broche y mi corona Bueno, yo estoy viendo que tiene la corona perfectamente puesta en la cabeza El broche también lo estoy viendo Bueno, los zapatos no los puedo ver y los anillos tampoco Pero bueno Booster, esto No me molestéis A ver gente, que la novia se impacienta, que empiece la boda ¿Qué pasa? Te está goteando agua de los ojos No sabe que es llorar, tío A ver, está salada Booster, señor Creo que la novia está llorando ¿Llorando? Pero eso es lo que hace Pero eso lo hacen las personas que están Tristes Que grima, esa cosa debe ser corrosiva Y sabe amar ¿Qué le habrá hecho llorar? Creo que llora porque ha perdido sus complementos Ah, claro Ha perdido sus cosas Pero esas lágrimas se arruinarán el pastel Haced que pare Antes de que llegue Mario Mario ya está ahí, de hecho Si Mario ya está aquí Booster, hay que buscar sus cosas rápido La ceremonia debe proseguir Mientras tanto nosotros podemos hacerle un arreglo a la tarta 10-4 Buen chico Buscad lo que sea Lo que sea perdido Yo seguiré con la ceremonia Ya tardáis Venga, tío Aquí me va a decir algo Booster, señor Usted debe ir a la derecha Y la novia a la izquierda Estaba probando Así, ¿verdad? Vale Booster, el anillo Ahí está el broche Booster, tengo el broche Vale, ahí está el orfiti Creo que el número Sí, el 2 Tiene el zapato Vale, señor Es el zapato Vale Espera No había una cosa más Ah, sí, la corona Vale Recupera los accesorios Y salva a la princesa Si eres rápido Pasará algo bueno Sí, tengo que ser muy rápido Antes de que se iluminen estos dos Candelabros que tengo al lado Así que Venga ya Venga ya Tengo uno Venga rápido ya Venga ya Sí Uno se ha encendido Venga ya Lo tengo Solamente me falta el tercero y la corona Que la corona sé dónde está Vale, ya lo he pillado Vale, deprisa Vale, tengo el anillo Mira, la corona está justo aquí Vale, ya Venga ya Rápido Ya Uf Creo que he conseguido lo bueno Jojo Ya está todo Eh, eres Mario Debo suponer que has venido a arreglarme a la boda Vale, Bowser Mario Al fin has llegado Maripich está ahí Que al ver a Bowser se salta del susto Ah ¿Qué hace Bowser aquí? Esto va para largo Es que tengo un pez más grande que pescar Sé que contigo estoy en buenas manos, Mario Un beso para mi héroe Hey, ya te vale Vas a besar al microbio Si te he salvado yo el pellejo Y yo quiero mi recompensa Me toca un beso Un beso Que os calléis todos Me estáis poniendo de los nervios Es que me encanta esta parte Mario Tú primero Vale Creo que Fui lo suficientemente rápido Para conseguirlo bien Eh Si Lo he conseguido bien Venga Porque Si se encienden varios candelabros Pues al final Salen cosas diferentes Parece una lija Ja, ja, ja Ja, ja Fíjate, mano Fíjate Pobre Bowser, tío Pero que Me ha dado mucha pena El pobre Bowser Ha besado a Bowser sin querer Eso ha sido para enmarcarlo Vamos Mario Volvamos al reino de champiñón El canciller nos espera Vale El pobre Bowser Acepta todo y se va Mira los chefs tortas Perdón por la demoga Vale Me encanta Me encanta que le hayan puesto el acepto en En francés En español Vale El aprendiz Hemos hecho la ta La La tacta Más asombrosa de todos De todas Es increíble O sea Estoy tratando de decirlo como me salga Vale La tacta está Pegó La tarta La tacta está Pegó Y la pareja Vale ¿Dónde están todos? Tenemos un problem Me encanta, tío La novia se va ¿Te estás llevando a la novia? Pegó ¿Quién se va a comer a la tacta? ¿Qué? Inadmisible Hemos Hemos cocinado todo el día Idiota Sí Aparte de cocinar todo el día Eso no Eso sí que no Vale Me hacen daño Vale Creo que Creo que para el próximo capítulo Voy a tener los personajes Un poquito más leveleados Porque en serio Con que tengan tan poco nivel Me molesta Pero bueno Lo que decía Además de que estos dos Se tardaron todo el día Haciendo la tarta La pisé La pisé Así lo digo Venga Se llama guinda, tío Pero venga Hay que atacar la tarta Porque si los atacamos a ellos No pasa nada O bueno Eso es lo que creo Simplemente creo que hay que dejar Que los turnos pasen Coño, tío Pero le estoy quitando Un montón de vida A ver con cuánto A ver cuánto le quito Con este 139 ¿Por qué le quito tanto? Venga Quietos Vale Eh Quietos Otra vez Le he quitado un montón de vida A la puta tarta No entiendo por qué A ver Eh 112 Pasa purés Vale, sí O sea El masher En inglés Vale Eh No sé por qué razón Le estoy quitando tanto a la tarta Mira, ahí se ha movido Vale Ahí va el aprendiz A decirle a su maestro A ver Le toca Ah, wow Pero, ¿qué haces? Chef Toxtas La tarta se mueve Me encanta Me encanta imitar el acento ¿Qué? No se mueve Deja de incordiar Yo la he visto moverse Quietos Quietos Vale, que me encanta, tío Me encanta imitar el acento francés De estos tipos En mi opinión Creo que me sale bien Ya me lo pueden decir ustedes En los comentarios A ver qué tal A ver, mira Le vuelvo a quitar un montón de vida Mira, ahí se ha movido otra vez A ver Eh Ah, ah Vale Lo vuelve a golpear Y ahoga, ¿qué pasa? Chef Toxtas La tarta se mueve No digas andeses Es que me encanta No, es en serio ¿Para qué ¿Para qué iba a mentir? Porque él es un idiota Me encanta Eh, par diez O par diez No sé cómo se dice No se mueve Vale, ahí sí se empezó a mover ¿Eh? La tarta está viva ¿Ves? Decía la verdad Vale, ahí está Vale, ahí se encenden las velitas Y lo que hay que hacer es apagarlas Apaga esas velas Sí, es que O sea, no importa que tanto le quite de vida Con tal de atacarlo Me, le, le quito Vale Es que no sé cuándo ataque y cuándo no Vale, es que no Realmente no tengo que hacer esto Simplemente O sea, no tengo que hacer que el ataque sea fuerte Vale No tengo que hacer No tengo que hacer el ataque fuerte Simplemente tengo que golpearlo y ya Vale, me hace un ataque especial Cierras Boom Ese ataque quita mucho Y a Mario, tío A Mario le va a quitar un montón Me lo han matado Es que te digo Tengo que levelear Vale Creo que voy a Revivir a Mario Porque en serio Mario es muy importante Lo necesitamos A ver Dime por favor Que puedo utilizar Sí, venga A ver Ahí le apago otra vela Tengo que atacarlo dos veces Nana Vale Me va a dormir a alguien Pero no sé a quién A ver Vale Me duerme a Bowser Vale Columna Vale La columna esa de energía Vale A Mario no lo golpea Pistola con este Buah, tío A ver Creo que se me va a morir Geno Si es que Ah, bueno, no Venga, falla Venga, tormenta de arena Buah, tío La tormenta de arena No Y justo cuando solamente Tiene que atacarlo dos veces Venga, Geno está muerto ya Venga, ya Solamente tengo que atacarlo una vez Con Mario y listo Ya logro Ya voy a revivir a Geno Vale Eh, columna Mucho cuidado Porque no quiero que No quiero morirme A ver A Bowser le quitan Vale Hostia Eh, Bowser Por favor Revive a tus compañeros Madre, tío Que Mario y Geno Debilitados Venga Otro estimulante Perfecto O sea, me encanta Cuando me dejan los objetos extra Eso me Me ayuda un montón Vale Esta bola de energía Que no he podido evitar Me mata Mario Eh, a ver Eh, ¿dónde está? Vale, aquí están los estimulantes ¿En serio tengo tan pocos? Tengo tan pocos estimulantes Pensaba que había comprado Pero venga, ahora hay que atacar a la frambuesa con todo O bueno, creo que decía frambuela No, frambuesa Vale Hay que atacarla con todo Porque esto tiene mucha vida Si no me equivoco Vale, tienes que Mira ¿Lo has visto? Me ha quitado Mucha vida con un ataque normal Vale Por alguna razón yo le quito también un montón Pero es que en serio Se me están acabando los estimulantes Aunque bueno Quitándole esta gran cantidad de vida Eh, estoy seguro que la Bueno, no, ya Me hace la tormenta de arena Y me asusta a todos los personajes Bueno Mario no se muere Porque lo ha fallado Vale Le va a quedar una mierda de vida Aún sigue haciendo mucho Ah, vale, ya Ya se terminó el combate Quizá debemos esperar Eh, esta es la tarta De Booster Se pondrá histérico Si le damos un bocado Vale Ahí aparece Booster Que empieza a pisar la tarta Como yo Ey, número uno ¿Y mi tarta? Booster Hay un 70% de posibilidades De que esté subido sobre ella ¿Eh? ¿Esto es una tarta? Pandilla Tenemos un dilema ¿Cómo se come esto? Yo voto por freírla Número dos ¿Tú qué opinas? Qué guarrada ¿Por qué no te la tragas? ¿Qué? ¿De un bocado? Decirlo es muy fácil Dale Booster Tú puedes Abre bien la boca Vale Uf, qué nervios Me siento como si hubiera hecho Eh, puenting sin cuerda Puenting, tío Allá va O sea, me imagino que eso es alto bungee Eh, para el carro Se movió la tarta Concéntrate, señor Aquí hay un gato Aquí hay gato encerrado Vale, tío Bueno, prácticamente Me pregunto ¿Qué hubiera pasado si La tarta se hubiera empezado a mover dentro de Booster? Mmm, exquisita Se me caen las lágrimas de la emoción Felicidades, señor La boda ha concluido oficialmente Gracias por... Gracias a todos Ya está, vámonos Venga, se van súper lentamente Y saltan sobre los personajes Venga Ya he ganado el combate A ver, o sea Booster y Geno se pasaron todo el rato temblando Venga, ya Geno sube de nivel A nivel 8, vale Eh, tengo que comentarle las estadísticas mágicas Vale, aprende Geno Turbo No me acuerdo muy bien que hace ese ataque Pero posiblemente sea algo buenísimo Vale, Mario y Peach ahí sorprendidos Eh, fue increíble Mario, mi caballero andante Por fin podemos volver Menudo día Te lo puedes creer Casi me caso con ese engendro Pero espero casarme con alguien algún día Peach, princesa del reino champiñón se une al grupo Asegúrate de protegerla Vale Vámonos ya porque Hay un montón de gente esperándonos afuera Literalmente Ay, no he guardado Pero bueno, da igual Igual vamos al reino champiñón Mario Vale, me dice Raz Ese tipejo se ha ido Ya podemos seguir con nuestro enlace Oh Raz, estoy tan feliz Terminemos cuanto antes La suite nos está esperando Y luego el viaje de novios Ni me lo pienso Muy bien Si nos disculpas Vale, adelante Escúchenme Hay que volver a empezar Pasen al salón A ver El niño ese no sé que es lo que tiene Pero por alguna razón Pienso que se está meando Vale, vámonos de aquí Vale, aquí hay algo Mira, me voy a ir por aquí Vale, Mario Eh El canciller nos espera Vamos a volver No es así Eh, no No Mario Vale, ahora es malo El canciller se debe tirar de los pelos Ya viste como estaba Hay que volver No No quiero ir Es que me gusta mucho este detallito Mario Ahora es Eno Si no volvemos con la princesa Nos culparán del secuestro Es verdad ¿Y qué? Ahora es Bowser Ahora le toca a Bowser Uf Nadie Y cuando digo nadie es nadie Puede raptar a la princesa Excepto yo No cuadraría Andando para el reino champiñón No quiero Vale Vale, aquí todos se enojan con Mario Es que me encanta este detallito Deja de hacer el tonto Me encanta este detallito O sea Ver como es la animación De todos estando enojados Es Me gusta Pero venga ya Ahora si Vamos ahí Subimos Y llegamos al reino champiñón Venga Eh Antes de ir Antes de hacer cualquier cosa Voy a venir aquí Voy a comprar estimulantes Porque en serio Me quedé sin ellos En el combate contra la tarta Venga estimulantes Venga 10 ya Teniendo Es que Tampoco tengo tanto dinero Que digamos En serio Dinero no he ganado nada En el combate contra la tarta Mario has vuelto Y de una pieza Y con la princesa también Princesa Por fin en casa Y con Mario Y unos geniales nuevos amigos Me han salvado la vida Busquemos al canciller Llévanos Va Mario No hagamos esperar al canciller Venga vamos rápido tío Aquí arriba vi una moneda rana Y no la pude pillar al principio Es que solo se puede pillar al principio Canciller La princesa Ha vuelto Vale esta Dios existe La espera ha sido un calvario Me tiemblan hasta las uñas Sé que todos temían que no volvieran Pero aquí me veis Sé cuidarme yo solita Y con la ayuda de Mario Sí claro Mario influye en todo Vení todos No nos quedemos en la puerta Vale A ver Mario no sabes hasta qué punto Te lo agradecemos Pero tienes que aclararnos Un pequeño detalle ¿En qué cabeza cabe confiar en Bowser? Confiar Bowser ¿De qué habláis? Vale esta Mario ¿Por qué está? Están todos confundidos Me encanta ¿Qué pasa aquí? Vale Sálvese quien pueda Es que me encanta Canciller Escuchad calma Mario lo tiene todo bajo control Sí Ya veo Bowser Creo que ahora te toca ponernos al día ¿A qué te referías con un pez más grande? No puedo contarles lo que ha pasado Si sale a la luz estoy acabado Vale Si dice que su castillo Que le han quitado su castillo Está Está Perdido Vale Si me permite señor Yo le pondré al corriente Y los demás que añadan Y que los demás Y los demás que añadan Lo que sea necesario Vale vamos a ver La princesa Mario y Bowser Y Mario salieron volando A diferentes partes Tras la explosión Una cosa gigante Atravesó la senda estelar Que se situó Sobre el castillo Y Hubo un Kabum Justo en el castillo Era una espada descomunal Y ahora el castillo Ha sido tomado por los esbiros De un tal yunque Me dieron una patada En el En todo el Digo Me di unas vacaciones Se aprovecharon de mi ausencia En fin Ya estaba Ya estaba inmerso En un plan Para recuperar mi hogar Cuando Mario se acercó Cabizbajo Y me suplicó de rodillas Que le dejaron irse a la copa trupa No pude negarme Era patético No No es cierto Dice Mario No pasa nada Mario Sabemos que va a ser exagera Y malo ¿Qué hay de ti? ¿Por qué vas con Mario? Me ayuda a buscar mi hogar real Y a mis padres Por eso le sigo ¿Qué? Eso es terrible Espero que les encuentres Y Era ajeno ¿no? ¿Cuál es tu historial? La senda estelar ha sufrido un contratiempo Y se desmoronó Y mi labor es repararla Mario contribuye en recuperar las estrellas Que necesito para ese menester ¿Qué estrellas? La senda estelar cumple deseos Si no recuperamos las estrellas Y arreglamos la senda Ya podemos despedirnos de nuestros sueños ¿Qué? Eso es terrible Otra vez ¿O no? Vale Y se desmayan todos Como tales personajes japoneses que son Pues sí Por ejemplo Digamos que Bowser te captura Sin deseos nunca te rescatarían Pues a mí eso me parece un puntazo Un chollo Yo digo que pasemos de esas estrellas Sí Bowser Y también podemos pasar de tu precioso castillo ¿Eh? ¿Qué? En pocas palabras Si Mario no encuentra esos trastos Peach será mía Pero me quedo sin choza Aunque sí quiero mi castillo He de ayudar a Mario a recuperar las estrellas Eh, esto es una trampa Uf, ignorar a esa idiota No quiero vivir en un mundo sin deseos Necesitamos esas estrellas ya Princesa ¿Me toma el pelo? Bueno, me toma el pelo No pensar ahí con ellos Sería una locura sin precedente Es usted la princesa ¿Qué dirá la gente? ¿Y eso qué importa? Con lo que está cayendo ¿Qué sueño? Creo que me voy a echar un ratito Vale Mario, Malo, Geno Y tú, Bowser Suerte Vale, Bowser ha dicho que no Me he encantado Bien Gracias a Mario Ha regresado la princesa Este día quedará para la posteridad como Ey, un minuto ¿No se supone que Ha sido este tal Junke Quien ha amenazado nuestro reino? Pues no hay razón para celebrar nada De hecho, he de pedirte otro favor Mario Eh En el nombre de todos Debes derrotar a Junke Solo así restableceremos la paz Vale Ahora sí nos podemos ir La princesa está a salvo en casa Pero ha decidido quedarse durmiendo Vale Afortunadamente no es así realmente Vale, vamos a ir a visitarle un ratito a su habitación Ya que está hablando con su abuela A ver, aquí está Suerte Mario Vale, la princesa ha vuelto Me arrodillo ante ti Vale, ya me voy Eh Esperen un momento Voy a hacer una pequeña Vale, disculpen ese pequeño corte Es que tenía Un video renderizándose Y justo cuando le di al botón de pausa El video había terminado de renderizarse Y me invadió toda la pantalla Pero bueno Ya Lo solucioné Ya el video se está subiendo Pero venga, ahí está Pitch Mario Me dice Pitch Venga, ahí está Mira Qué bonita sombrilla ¿Por qué no te la llevas? Vale La tira a la mierda Porfa Mario Déjame ir contigo La abuela me cubrirá las espaldas Será como si nunca me hubiese ido A buscar estrellas Mmm ¿Dónde habrá alguna? No tengo ni idea ¿Y tú? Mario En momentos así Vale, ya lo tienen claro ¿Qué opciones tenemos? Hay que acudir al abuelo Él lo sabrá Bien Pues lo dicho Eh, venga A ver qué me dice ahora Era de esperar Pitch se unió otra vez Y ahora sí De forma oficial Y ahora ya puedo Cambiarla de buena forma En el equipo Eh, venga Relevo Vamos a poner a A cambiar Venga, tío Uh Mira tú Qué bonito Ya tengo el equipo definitivo Mario, Pitch y Geno Eso se va a quedar así No lo voy a cambiar Venga Estado Woff Voy a tratar Es que no entiendo, tío Están Muy diferentes en nivel Están muy diferentes en nivel Es que te digo Voy a levelear El fuera de cámara Porque En serio, tío Para levelear Dentro del juego Sería una turra tremenda O sea Me llevaría media hora Leveleando Para al final Simplemente haber subido Tres niveles O sea Media hora Luchando contra monstruos Y al final No sirve de nada Venga Ranafusio Tengo noticias calentitas Han avistado una estrella En el monte estelar Vale Ya me puedo ir Simplemente teníamos que venir aquí Y hacer eso Vamos a ver A ver Venga El monte estelar está Después de esta isla Venga ya Aquí Monte estelar Este lugar es muy hermoso O sea Tanto el tema Como el ambiente en sí Mira Venga Venga Esto es un poquito turra O sea Voy a tomarme mi tiempo Vale Este es el monte estelar Los deseos creados En la senda estelar Van a parar aquí Pero Algunos de los deseos Que aún no se han concedido Siguen cayendo Por el estado De la senda estelar Ranafusio mencionó Físico malísimo Así que Hasta que no la suba de nivel Pues entonces La cosa va a seguir así Venga Huyen esos dos Venga Me encanta A ver Peach tiene Terapia y abrazo grupal Bien Esas habilidades Son las mejores Venga De hecho Peach viene con un arma Ya Hostia No sé si eso era mucho Ok Vamos a ver Que tanto le quito con Mario Vale Para 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 ser Peach Y ser la Y ser su primer combate No está mal Es que te digo Mario O sea Está dos niveles Por debajo de Peach Y en una Si le quito un montón Vamos a ver Seis de experiencia Es que estoy ganando Una cantidad miserable De experiencia Venga Esto Vale El bebé monísimo Vale Este es otro Quiero formar una familia No sé a qué le pertenece Este Venga ya Que los enemigos de aquí Son Turra Y ya los hemos visto No quiero ser tan llorón Vale Ese es privado ¿Quién te crees que eres Para esperar las inquietudes De la gente? Lo importante ahora Es encontrar la estrella Tenemos al mundo en Asquaz A correr Vale Es que Ese deseo es de Malo Lo siento Es que me da mucha Es que me da mucha vergüenza Mi deseo Me encanta tío El deseo de Malo Me encanta Vale Hostia tío El deseo del aprendiz Que goceo un magnífico sin ego Es que tío Que goceo un magnífico sin ego Me encanta Me encanta tío Es que Es que así es como se va a llamar el capítulo Mi acento francés Es el mejor del mundo Así que Es que Venga ya Es que Bueno Que Malo vuelva a casa Uff Esto duele Este deseo es de Es de mamá y papá Están esperándome en casa Tío esto es muy triste Vale Malo intenta llorar No es momento de llorar Están esperando a que vuelva Vamos Mario Tenemos la agenda hasta arriba Como no corras Yo mismo te haré un capón Vale La estrella está No O si Vale Quiero ser el mejor cazatesoros del mundo No se a quien le pertenece este deseo Venga ya la puerta Se ha abierto Que algo que se me hace muy extraño Es que Por la misma puerta Por la que salgo Es por la que entro Para seguir avanzando Lo cual Bueno Es que esto es Esto es un videojuego No tiene mucho sentido Vale A ver No veo más de estrellas Con caritas por aquí Vale aquí hay una Creo que este es el de Ojalá fuera tan buen fontanero Como mi hermano Mario Si el deseo de Luigi Tío Aunque Luigi aparece en el juego Pero no tan Gran Tan Enormemente Desearía correr más rápido Vale este deseo es de Yoshi Quiero ser famoso No se de quien es eso Vale ya Ya esto está abierto Pero aquí es donde está la estrella Está justo ahí La estrella violeta Vale El puntazo ese Que dieron de Del deseo de Luigi Fue tremendo O sea Fue Bueno aparte de que Aparte de ese guiño Luigi aparece en los créditos Del juego Que de hecho ya lo verán Porque obviamente Este juego va a llegar a su fin Y ya Bueno como ya he dicho Ya lo verán Pero venga ya Mario va a levantar La estrella violeta Vale se está tomando Su tiempo tío Venga ya Yo cuando jugué este juego Por primera vez Pensaba que esa estrella No se iba a conseguir Tan fácilmente Y que por lo menos Habría una pelea Contra un jefe Antes de Pero es que casi Para conseguir todas las estrellas Excepto esta Se hace eso Así que con que no Con que no sea así una vez No pasa nada Has recorrido un largo camino Pero aún te quedan Tres estrellas Por descubrir Vale Me falta la azul O sea La azul oscuro No la celeste Porque esa es la primera La azul oscuro La roja Y la amarilla Vale Villa Remojo Villa Remojo Me encanta el nombre Vale Este lugar Al principio Es muy extraño Mira No puedes entrar Es un área restringida Vale A ver Ey Hay alguien ahí Ahí hay alguien Dice Vale Bueno Aquí están los de la tienda En medio del océano Hay un barco Pirata Allí encontrarás Bueno Ey Decía Ey Hay un pirata Su nombre es Jonathan Jones Y no es muy amable Vale Este me dice Cayó una estrella En el mar El pirata Se la habrá A ver Digo Ese hombre Jonathan Jones Se la habrá llevado Que malo Vale Estos tíos Son súper extraños Venga Voy a explorar Todo el lugar Porque tenemos tiempo Vale Este dice Mira como ruedan Y ruedan Y ruedan Se refiere a esto Vale Por aquí hay algo Bueno Venga Vamos a seguir Porque llevamos ya 26 minutos Venga Aquí Para sumergirte en el océano Acércate a los remolinos O sea La manera en la que hablan da miedo Darás con el anciano del pueblo En su casa Esa persona más Respetada De la zona La manera en la que hablan Es muy extraña Vale Aquí está este Vale No Pensaba que había una caja oculta Estás buscando estrellas Solo te quedan tres Si ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Porque están detrás de mí Vale Aquí está el anciano Por fin Te ha costado lo tuyo Soy el alcalde del pueblo Conseguí mi puesto Compraciendo a mis superiores Es algo que se me da bien Ha caído una sedia en el mar Y necesito que la recuperes para mí Tengo mis motivos Vale Para los que no sepan Pues no voy a spoilear Pero va a pasar algo Con ese personaje Vale Mira Hola Eres Mario ¿Verdad? No me reconoces Nos conocimos a la charca Cuando era un renacuajo Al fin me gradué En la escuela de ranafusio Y ahora estudio el significado De la vida Este lugar ha estado muy silencioso Me da repeluz Hay algo que no sepa Va ¿Qué más da? Pero si tienes moneda rana Te puedo suministrar objetos Vale Este tío me vende cosas Por moneda rana Pero No tengo muchas que digamos Vale Madrugador En uso Primer turno en batalla No entiendo Refuerzo experiencia Dobla la experiencia Uff Esto me viene muy bien Pero cuesta 22 moneda rana Eh Moneda trucada Duplica las monedas ganadas Danilo Eh Mitad de FP usado en batalla Y cuesta 50 moneda rana Vale Nos vemos Te permite Viene con el combate Venga Estos objetos Son los que Son los típicos De un juego RPG Que nunca puedes comprar Porque cuesta muchísimo Vale Aquí está En la posada Que no he entrado aquí Esta es la posada Te puedes quedar Gratis Bueno No sé si es que Vale Si es que da Da mucho miedo Eh Mira Fíjate Ahí está Me está despiando Y si le vuelvo a hablar No me dice nada Me dice que me puedo Volver a quedar Pero venga Vamos a guardar Todavía nos quedan Unos dos minutos de grabación Vale No he guardado tío Venga Guarda por favor Venga Villarremojo Guardado Venga Si Porque quiero Quiero que este capítulo Dure por lo menos Treinta minutos exactos Así que nos vamos a ir Al mar Venga Que ya Desde que Peach Se une al equipo El juego se torna Completamente diferente El chamán El vendedor Hacía mucho que no venía nadie Vale Este me vende Un guante prieto Vale No lo voy a comprar Vale Estos Es que no tengo dinero No tengo dinero Tío Es verdad No tengo dinero Espera Que tengo un jarrón ahí Lo voy a usar Gracias Vuelvan Vale No he comprado nada Pero Objetos Vamos a utilizar el jarrón Vale Es que no tengo nada Para vender Y encima tengo poco dinero Vale Aquí hay unas estrellas Las cuales Si hago esto O sea Venga Vamos a matar estrellas Con estrella Venga tío Por favor No 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 tío Me ha consumido todo el tiempo Venga Corre Corre Que se puede Venga ya Si He subido dos niveles No se de quien Venga Mario Sube el nivel 8 No aprende nada Uff Con que Mario no aprenda nada Venga El ataque mágico Y quien más Malo Vale El ataque mágico No Hostia Bueno si O la vida Si la vida Venga Venga ya Ya llevamos media hora Ahora lo que voy a hacer Es que voy a buscar Un punto de guardado Para dejar el capítulo Hasta aquí El punto es que No hay muchos Que digamos Es que no Creo que hay uno por aquí Y lo voy a encontrar Vale Es que Oh dios Es verdad Creo que este capítulo Va a durar por lo menos Unos Cinco minutos más De lo que debería Vale Eso me da Vale Maxi Z Lo que hace Es recuperarme toda la vida Venga ya Aquí está el El mar Y aquí es donde se encuentra El barco hundido Y aquí es donde se encuentra La siguiente estrella Bien Entramos Vale Este lugar Este lugar me da Me da unos malos recuerdos Terribles Si porque siempre Llegó Porque aquí fue donde se buggeó Por primera vez De que no podía avanzar el juego Vale Pilla una flor Venga Me he regresado sin querer Es que mira Cuando jugué este juego Por primera vez Que fue en el emulador Ese raro En el que decía Que siempre se crasheaba Pues Aquí fue donde se crasheó Por primera vez Y donde me dio Muchos problemas Así que venga Para poder acceder A otro lugar Se necesita una contraseña Y yo necesito Esa contraseña Vale Que alegría verte Aquí está el Uh Refresco Espérate Espérate Estaba vendiendo un refresco Que que es eso Eh El grupo se regenera En batalla Oh El grupo se regenera En batalla Vale Ahí hay un dry bone Pero es que Esos se regeneran Cada vez que los derrotas Así que no voy a luchar Contra él Venga Acá hay un Un gripper Creo No sé como se llaman En español Si he dicho Es gripper Porque es gripper Realmente Vale Creo que en este mismo lugar Voy a hacer Voy a levelear Venga ventisca Creo que Mario Creo que Mario se muere Vale Si Em Em Segador Vale Se llama segador Em Venga Vamos a utilizar un estimulante Porque No puedo No puedo derrotar A tres Con dos personajes Venga Pasa purés Venga Oh 106 ¿Por qué le quito tanto? Venga Este me ha quitado Nada de vida Vale Orber el ámpago ¿A quién? A Peach Eh Creo que esto va a hacer daño Ah no Falló Venga Pistola Vale Eh Venga Vamos a hacer un Un abrazo grupal Que te digo Este ataque Es el mejor Este ataque especial Es el mejor Ya que Aparte de recuperarte Todos los problemas de estado Eh Hostia Me ha quitado mucho Vale Ventisca En serio me vuelven a matar a Mario No puede ser Tío Es que mira Eh Voy a levelar fuera de cámara Eso está clarísimo Pero quiero que me digan Hasta qué nivel Por lo menos leveleo O sea Mario es el de Estos tres Que tiene menor nivel Y me gustaría saber A qué nivel leveleo a Mario Porque claro Si leveleo a Mario Leveleo a los demás Venga Vamos a hacer un abrazo grupal Bueno Mario está muerto Así que Hostia Tremendo hueso Que me ha pegado Tío Me ha matado de un golpe A Peach Pero bueno Como decía Hasta qué nivel Quieren que suba Los demás Ya que O sea Voy a ver Por ejemplo Dígame a qué nivel Leveleo a Mario Porque si leveleo a Mario Hasta un nivel Pues los demás Lo van a superar Porque él es el que menos nivel tiene Ya que Mario Tiene siete Geno tiene ocho Y Peach Tiene nueve A ver Es que Este enemigo Tiene mucha vida Creo que voy a hacerle Un ataque mágico Para ver si me lo cargo De una Vale He hecho terapia Pero solamente a Peach Porque claro No lo veía necesario Gastar más puntos de flores Venga A ver Esto le quita 136 Muchísimo A ver Sirope de miel 19 de experiencia Vale Vamos a ver Venga Aquí hay un punto de guardado Venga Vamos a guardar Y vamos a dejar este capítulo Hasta aquí Muy bien Lo dicho Hasta que nivel Leveleo a Mario Ah no Espera Espera Mira Ah no Mario está al Al ocho Pero le faltan 95 puntos de experiencia Para el próximo nivel A Peach le faltan Tres Y a Geno 35 Vale Es que si Mario es el que menos experiencia Tiene Si Mario es el que menos experiencia Tiene Que raro Mario es el que más ha viajado Y Mario es el que menos experiencia Tiene Pero bueno Me gustaría que me dijeran Hasta que nivel Leveleo a los personajes Ya sea el nivel 12 O 13 O sea el nivel 14 No porque estaría muy cheto Y quiero tener dificultades Pero bueno Ya Ya hemos guardado el juego Así que bueno A volverlo a guardar Pero bueno Vamos a dejar este capítulo Hasta aquí Espero que les haya gustado Y si fue así Ya saben lo que tienen que hacer En el próximo Ya derrotaremos Al jefe Que tiene la estrella Y llegaremos A lograr muchas cosas Venga Soy BlueWalford Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!